familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos hoy conocerás algunas de las bebidas más extrañas y desagradables del mundo y empezamos número 10 copi jazz en algunas calles de indonesia se sirve una bebida un tanto peculiar se prepara de la siguiente manera de una estufa se extrae un pedazo de carbón al rojo vivo que se coloca en una taza de café negro haciendo que chisporrate y hierva y se le indica al cliente que espera unos momentos antes de quitar el carbón caliente de su bebida con una cuchara el sabor ha sido descrito como un regusto madera quemada sorprendentemente suave y que no interfiere con el sabor general del café además de esto el carbón vegetal neutraliza la acidez del café lo que hace más fácil de beber para aquellos que son intolerantes a la cafeína número 9 mamma mia pizza beer sabe la relación entre la pizza y la cerveza es popular y bastante conocido sobre todo en ciudades como eeuu donde inmigrantes italianos se establecieron te sorprenderá saber que hay una bebida que combina ambos sabores te presento la cerveza con sabor a pizza fue inventada por una pareja de chef de chicago que de manera experimental dieron con una fórmula que añade los ingredientes característicos de la pizza a una cerveza oscura para su preparación la esencia de las especias de la pizza se filtra y hierve durante el proceso se le agregan más especias y se filtra en un recipiente hasta por dos semanas y aunque suena extraña la mezcla de sabores es una bebida que cuenta con algo de popularidad en eeuu reino unido y corea del sur número 8 yatis ya cola el ingrediente que le hace diferente de cualquier otra bebida a base de cola es el ajo en polvo molido y mezclado junto con los ingredientes clásicos de la cola tradicional está burbujeante y refrescante como el refresco de cola normal pero con la diferencia de que se obtiene de un extraño pero agradable sabor a ajo es proveniente de amor y la capital del ajo de japón lugar donde se ha producido extraños productos como el helado de ajo y cerveza de ajo se aconseja que antes de beberla se le dé la vuelta con cuidado para mezclar el ajo y se abra la tapa lentamente para empezar a consumirlo número 7 konokuro es una cerveza negra espumosa y con un olor característico que fue presentada en tokio durante un evento del día de los inocentes pero tal fue su popularidad que se comercializó lo que la diferencia de las demás es su modo de preparación ya que se elabora con granos de café granos que son ingeridos y defecados por elefantes con el propósito de darle un estímulo natural a su sabor y aunque puede sonar asqueroso el éxito de la cerveza fue tal que se agotó en solo un par de días pero desgraciadamente el costo de su producción fue tan alto que decidieron dejar de producirla se prepara con agua cebada lúpalo y el ingrediente especial antes mencionado que según los especialistas le da la cerveza un sabor único número 6 siu orin orina de vaca es destilada y embotellada para hacer bebida como si se tratase de un refresco la idea surgió de un grupo nacionalista de la india que pretendía crear un refresco que sustituyera a la coca-cola y la pexi ya que estas bebidas son muy dañinas para la salud y en cambio esta bebida contiene las mejores hierbas medicinales y la orina de vaca dada la creencia hindú de que las vacas son sagradas la inclusión de este líquido en la bebida no suena tan descabellada pues ellos creen en las propiedades curativas de su orina los que la han probado aseguran que su sabor no es tan desagradable ya que entre sus ingredientes se encuentran grosellas hierbas medicinales y aloe vera cada mañana decenas de trabajadores que elaboran la bebida recolectan los desechos del animal sagrado para la elaboración de otros productos número 5 nido de aves los vencejos son pájaros que habitan en cuevas cuyos nidos son muy populares en la cultura china ya que se considera que poseen un alto valor nutricional y son extremadamente caros es por eso que se ha encontrado una solución alternativa para aquellos que deseen escatimar en costos se trata nada más y nada menos que de una bebida cuyos ingredientes son son agua azúcar de roca pongo blanco y finalmente nido puede que suene un poco extraño sin embargo aquellos que han tenido la oportunidad de probarlo aseguran que es una bebida extremadamente dulce y que posee pequeños gajos de hongo blanco número 4 rocky montown outer stout lo que comenzó como una broma del día de los inocentes se convirtió en una bebida real considerada como una de las joyas culinarias de colorado y los ingredientes de esta cerveza son trozos de testículos de toro cocidos en rodajas siete maltas especiales y un toque de sal marina que terminan creando una cerveza ligeramente viscosa de color marrón con sabores y acabados profundos y amargos en la cervecería wing cool los cerveceros fabrican de forma artesanal pequeños lotes que son distribuidos y vendidos solamente en este lugar número 3 vino de serpiente el nombre que tiene esta bebida nos deja claro cuál es su principal ingrediente que lo conforma pues se trata de serpientes preferiblemente venenosas infusionadas con vino la elaboración de este vino no tiene demasiados secretos en un envase de cristal lleno de vino de arroz se sumerge una serpiente muerta que sea preferiblemente venenosa como puede ser una cobra se deja macerar durante unos meses y queda listo para beber el resultado es un líquido amarillento la idea de agregar serpientes al vino surgió a raíz de la medicina tradicional china que consideraba que las servientes tienen propiedades curativas número 2 jugo de ojo de oveja en mongolia desde el siglo 12 existe una cura tradicional para aliviar la resaca aquella sensación de mareo y malestar que se vive luego de haber bebido mucho se trata de un vaso lleno de zumo de tomate de vinagre y el ingrediente principal ojos de oveja los lugareños cocinan los ojos del animal hasta que quedan como un huevo cuajado y los sumergen en un vaso de jugo de tomate con vinagre aunque no suene tan apetitoso en esta parte del mundo se ha convertido en una cura tradicional cabe aclarar que el ojo de la oveja flotando en medio del vaso realmente estuvo un largo tiempo en conserva número 1 coctel sort a servido exclusivamente en el hotel downtown ubicado al norte de canadá esta bebida es un rito de iniciación para los visitantes consiste en un trago de whisky con un acompañamiento sumamente extraño un dedo humano momificado todo se remonta al año 1920 cuando un minero tuvo que amputarse un dedo del pie tras un episodio de congelación y se le ocurrió la extraña idea de introducirlo en una botella de alcohol para guardarlo como recuerdo 50 años después fue encontrado por un hombre a quien se le ocurrió la descabellada idea de combinarlo con whisky y hacer un rito de iniciación con él hoy en día siete dedos han sido donados a este lugar y para completar este ritual hay una regla de oro que los labios toquen el dedo y estas fueron algunas de las bebidas más extrañas y desagradables del mundo y tú te atreverías a probar alguna de estas bebidas si es así déjalo en los comentarios mi nombre es jairo galvis y esto fue producción curiosa y y y y y y y